Música Antes de comenzar este video tengo que recalcar que este no es un video cualquiera Este es un video bastante, pero bastante diferente a lo que están acostumbrados a ver Porque así es mi querido amigo, mi querida amiga Este es un video recapitulando varios videos que ya tenía guardados Vamos a ver desde el evento de Halloween hasta mucho antes Cuando empecé a reclutar a Cable, cuando subí a Cable, cuando subí a la Bruja Escarlata y todo ese show Ahora mismo en pantalla van a estar viendo o estamos viendo La forma en la que obtenemos el segundo cromo de Loki que nos dan en las misiones de Asgard Entonces, para que vean realmente como se consigue Bueno, ya todos saben que ocupas el traje de Loki nuevo en Mítico y tenerlo en Tier 2 para poder llegar al cromo Entonces nosotros tenemos toda la equipación completa Y pues les voy a enseñar la misión por si alguno todavía no la conoce Que la verdad sería bastante raro que alguien no la conociera Pero bueno, esta es la manera en la cual se consigue este cromo Y pues bueno, lo tenía guardado y pues se los quería traer en un video Solamente que como son fragmentos, no podía traerles un video solamente hablando de esto Porque es demasiado corto como para hacer un video Entonces, mi cerebro se activó y me dio una idea Ya me acordé que tenía fragmentos guardados de conforme voy equipando a Cable y a la Bruja Escarlata Entonces pueden darse cuenta como los equipo Cierto que voy a ir a cámara rápida para no hacer un video tan extenso Pero puede ser... O sea, se pueden poner pausa si quieren ver más a fondo los detalles O pueden visitarme en el juego Como se fijaron, tengo los 3 cromos Completo el desafío de la colección de cromos Y aparte me regalan 3% de esquiva Que pues bueno, por conseguir cromos te dan un 3% de esquiva Y ahora les están viendo el cromo Las bonificaciones naranjas son muy buenas Pero las azules están pa'l perro Entonces, ¿qué va a pasar justamente en este momento? Vamos a combinar el cromo Y cuando veo resistencia a veneno digo Uff, que asco Pero la bonificación en verde me da recarga de habilidad Entonces ese cromo me da doble recarga de habilidad Entonces eso quiere decir que está super bien Y vamos a quitar el cromo de Civil Guard de Thor Si se fijan, la diferencia pues es bastante Y aquí tienen mi cuenta como quedó De aquí como estaba antes Antes tenía 15 de recarga Y ahora tengo 28 ¿Ok? Eso me ayudó en este cromo Me dio doble recarga Y pues ahora están viendo Cuando subo a cable a 5 estrellas La equipación del equipo La equipación de las habilidades Y pues les enseño el conjunto de ISOs que tiene Los ISOs que tiene mi personaje Y pues así lo tengo hasta la fecha En realidad esto se los dejo Pues para poder sacar un poco de tema en el video Ya saben para no hacer un video ni de 5 minutos Ni hacer un video de media hora Yo creo que puede quedar bastante interesante Y aunque vaya en cámara rápida Pueden darse cuenta Cuantas biometrías aproximadamente consume Son bastantes Y eso que todavía no llegamos con la bruja escarlata Porque esa es otro desmadre Y aparte tengo algo grabado Que yo sé que a muchos les va a interesar Sobre la bruja escarlata ¿Pero qué será? ¿Qué será dragoncito? Pues miren Quédense hasta el final del video Y van a poder saber A qué me refiero O me van a poder entender Si se fijan pues ahí salió el conjunto Los ISOs Le pueden poner pausa esa parte del video Y tenemos a cable 5 estrellas Nivel 55 Con el equipo en 18 Creo que es lo máximo Con el aseo de villanos Para que vean El daño que ocasiona mi cable El tipo de recarga que tiene En ese momento Porque ahorita ya creo que está al máximo O sea ya he mejorado muchísimo a los personajes Y si por cierto No vieron el video que publiqué el día de ayer Corre a verlo Porque allí es donde demuestro Cómo equipar de manera correcta a los personajes Para que cualquier personaje Aunque sea muy malo Lo puedas mejorar un poco Le puedas sacar un poco más de poder al personaje Y ahora Vamos a subir las 6 estrellas Aquí pasaron aproximadamente una semana Para poder conseguir los materiales Que me faltaban para cable También de biometrías Porque yo no sé A mí yo siempre lo digo Me cuesta muchísimo conseguir biometrías Yo no sé cómo consiguen 800 de todos los personajes Porque en realidad yo no entiendo La verdad Yo no entiendo cómo le hacen para conseguir Y creo que aquí se me fue Las 10 dios de Ironheart Entonces Ironheart te deseo un buen viaje Me costaste dinero Pero yo te desperdicé subiendo a cable Muy bien Yo creo que una buena inversión Y aquí como pueden ver Era la primera vez que peleaba con cable Contra la bruja escarlata Y yo no sabía que la bruja escarlata Te reflejaba energía Entonces casi comentó un super fail Pero al final pude vencerla Gracias a que cable se cura Entonces cable está chido Y ahora Pasamos rápidamente A la última misión No, bueno A la primera misión De nuestro viaje con la bruja escarlata ¿A qué me refiero? Que pasando a este jefe mundial Con cable Yo Tuve O obtuve El desbloqueo Para luego empezar a farmear A la bruja escarlata Que luego tuvieron que pasar 4 días Para poderla desbloquear Entonces Les digo Estos son videos Bastante largos De bastante días Pero Ya por fin Lo estoy unificando Todo en un video Y les estoy enseñando Todo el proceso Que tienes que pasar Para poder obtener A estos personajes Se fijan Nos sale el mensaje De que Completamos la misión De la bruja escarlata Y ahorita vamos a aceptar Todas las recompensas Yo se las dejo en cámara Para que vean Que es lo que ganan Tampoco es que digan Wow Vale mucho la pena Aunque en realidad Las misiones son bastante sencillas Nomás las que si son De subir personajes O las que son de tiempo Si son bastante más tediosas Pero bueno Eso no importa Ahora se fijan Estamos de nuevo Con Quicksilver Yo para este entonces Todavía no tenía cable En 6 estrellas Entonces para que vean Que la línea temporal Está igual de perdida Que en muchas películas Entonces Pues ahí Yo les voy unificando Que pero Entonces estamos con Quicksilver Para empezar Las misiones para Desbloqueo de Apocalypse Que ocupas pasarla 15 veces con Quicksilver Y 15 veces con Cable Entonces Pues aproveché Y jugué La primera misión De la bruja escarlata No perdón La última misión De la bruja escarlata O sea la biometría Número 20 Con Quicksilver Ok Para poder obtener A la bruja escarlata Y comenzar A subirla Pero ojo aquí Que si Mira Te voy a hacer un tutorial Para quedarte pobre En este juego Si se fijan Yo tengo 50 Madafucking millones 50 millones de oro Ok Entonces aquí empieza Lo feo Aquí empieza Lo tryhard Aquí empieza El golpe al hígado El cancho al hígado Que te dan un traquetazo En toda la face Este personaje No sé Qué tan elevado Este del precio No sé Si sea el nivel De Odín O de Fénix O yo no sé De verdad Cuánto cuesta Subir esta vieja loca Vale la pena Vale la pena Si vale la pena Es un desmadre Subirla Es un desmadre Subirla Pero por qué Les digo Que si vale la pena Espérense Ya casi Ya casi Terminamos el video Y van a ver La prueba Que le hice A este personaje Y van a ver También en la manera En la que la tengo Equipada Para que vean El potencial Que tiene La bruja escarlata Aquí cabe recalcar Que ya tenía El cromo de Loki Según yo Según yo Ya tenía el cromo De Loki Entonces la recarga Y todo ese pedo Tiene las bonificaciones De mis cromos Pero Lo importante De verdad Es cómo lo utilizamos Y yo creo Que a más de uno Va a sorprenderlo Porque Está Está farruco Y aquí puede llegar El momento más tedioso De todo el video Que es La utilización De los materiales Para subir A la bruja escarlata Es bastante largo Esta parte De hecho Ya hice otros cortes Tenía el video Como en 20 minutos Y ya lo reduje Para que vean Todo lo que fui Haciendo a cámara rápida No quise cortarlo Para que vayan viendo El proceso Pero si Este Vayan viendo Cómo se tira el oro Cómo te quedas pobre En este juego Gracias a la bruja escarlata Entonces Pues qué Qué más les puedo comentar Ocupas Muchísimos materiales Muchísimo oro Por suerte Los materiales Ya los tenía Me sobraban Las biometrías También le sufrí Bastante O sea Esto es de varios días O sea Ustedes lo ven seguido Pero yo sí estuve Como dos semanas Farmeando cosas Farmeando oro Farmeando todo Para Poder subir al personaje Lo máximo que puedo Pero bueno Ya la tenemos En cuatro estrellas Con maestría Entonces ya está Súper bien Ahora Qué prosigue Qué prosigue Mi amigo Vamos a seleccionarles Un conjunto de ISO Me quedan Veintitantos millones Y van a ver Cuántos me quedan Después Ahora tengo Veintidós millones Ok Ya le puse los ISO Y ya tenía Un equipo personalizado Para la bruja escarlata Que me da Daño mental Con 140% Aumento del daño Vamos a subir Todas las habilidades A más 5 Porque por mi nivel No me dejaba subir Las a más 6 Y pues Ahora me quedan 18 millones 18 millones de oro O sea Yo tenía 50 Cuando comencé el video Pero bueno Todo por la bruja escarlata Todo por tener Un personaje excelente Y pues Vamos a proseguir Subiendo A la bruja escarlata Construyendo Antimateria Que la verdad Ayayay La antimateria Cómo duele Cómo duele Te rompe el corazón Ahora Cierto que es más fácil Conseguir antimateria Ahora mismo Con la O sea Puedes conseguir Antimateria En la alianza En el laboratorio Con jefes mundiales Los definitivos Entonces hay muchas maneras Ay Tierra de sombras Hay muchas maneras De conseguir Este Los materiales Ahora Lo que a mí Se me complica Si lo vuelvo a repetir Es la Las biometrías Yo no sé qué pedo Con las biometrías Y con las cajitas Del equipamiento También me cuesta Muchísimo conseguirlo Se los juro Ahora Como pueden ver Ya tengo los materiales Para la sexta estrella Pero no tengo biometrías Entonces Así se quedó Ahora Se las pongo En la misión diaria De Raina Es un personaje Que aparenta ser lento Si se fijan Sus habilidades Son muy lentas La habilidad número 3 Nos hace invencible Y saca clones Ahorita la van a ver En acción Ya saben que El juego automático Es muy basura Realmente Cada vez que lo veo En acción Como que me entra Un ataque Un ataque Porque no puedo creer Que sea una basura El juego automático Pero bueno Es lo que hay Al menos se mueve Solo el personaje Ya saben No hay que quejarnos tanto O bueno Me voy a dejar de quejar Tanto del juego automático Aunque realmente Es muy malo Entonces si se fijan Es un personaje Que es muy lento O sea Sus habilidades Son lentísimas Pero hacen un daño Que te quedas así Con cara de What the fuck My man What the fuck This shit man Porque en realidad Es un personaje Muy 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 Fuerte Y cuando digo Muy 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 fuerte Tantas veces Recalcando el muy Es porque realmente Es un personaje Extraordinario La bruja escarlata Y realmente No me imagino El poder Que puede llegar A tener Apocalipse Ya casi lo puedo Obtener Pero no tengo Materiales Ni oro Para tenerlo Entonces Que se espere Un momento más Apocalipse Ya luego iré Tras él Pero si Un minuto Uno Para completarse La misión Pero ojo Ojo aquí Piso Número Motherfucking 23 5 estrellas La misma Equipación Mismo Igual Está sola Sola Contra el mundo La bruja escarlata 5 estrellas Nivel 50 Creen que la bruja escarlata Pueda ser capaz De pasarse este piso Mira mi amigo Si en este momento Tú dudaste De la bruja escarlata Y de su poder Mal Está reprobado Acabas de reprobar La materia De Marvel Future Fight De clase Medio avanzado No yo diría Sacar este personaje Ya es clase avanzado También un video De clase avanzado En el juego Y tú dudando Del poder De la bruja escarlata Que no se va a pasar El piso número 23 Sola Ni siquiera me han hecho Ningún rasguño Porque se recupera Así invencible En fin Este personaje Es una chulada Y pues bueno Mis amigos Mis amigas Si llegaron hasta esta parte Del video Dejen en los comentarios Abuelita Si veo muchas abuelitas En los comentarios Sabré que llegaron Hasta esta parte Del video Espero que les haya encantado Tienen la equipación De la bruja escarlata Dos videos ahora mismo En pantalla Te invito a que te suscribas Que dejes tu like Y compartas este video Con todos tus amigos Alrededor del mundo Yo soy Sir Dragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós